Este miércoles, taxistas se hicieron presentes en las instalaciones del Palacio de Gobierno por la demora de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para publicar la convocatoria de las nuevas concesiones. Crispín Segura, taxista libre, dijo que desde el 28 de octubre de 2019, el titular, Fernando Chávez Méndez, informó que el estudio de necesidades arrojó que en la capital se necesitaban 1,877 nuevas concesiones, pero hasta la fecha no se han hecho públicas la ya mencionada convocatoria. Desde el 28 de octubre, el secretario salió a dar información de lo que arrojaba el estudio de necesidad de las 1,877 concesiones, pero es hora de que todavía no sabemos la fecha exacta de la convocatoria. Si bien es cierto, la ley te marca todavía 45 días para la entrega de papelería y 90 días para emitir el fallo, entonces estamos hablando de casi cuatro meses y medio todavía de que nosotros podamos operar un taxi. Asimismo, Crispín Segura, dijo que las empresas de redes de transporte están trabajando sin la necesidad de haberse hecho una convocatoria o alguna especie de estudio y esto lo consideran injusto. Y en relación a las CRT, pues ellos siguen trabajando sin que haya estudio de factibilidad, sin estudio de necesidades, sin que les hagan convocatoria, sin que les hagan ninguna especie de estudio, ellos siguen trabajando y nosotros que tenemos años todavía seguimos en espera, que nos den luz verde para entregar papelería, hacer otra vez el gasto y poder trabajar. Cuando tenemos ya el doble del parque vehicular, que nosotros en 40 años no lo hemos podido llegar, en RTs ya tenemos ese padrón y nosotros todavía seguimos en espera de poder explotar este servicio. Finalmente, Crispín Segura comentó que las autoridades no les han resuelto, solo les posponen la fecha para recibirlos y lo que ellos exigen es la pronta publicación de la convocatoria para las nuevas concesiones. Con imágenes de Héctor Morán, Germain Santos, Noticieros Canal 7.